Ya me sentía ahogada, me sentía atada, ya no sabía más qué hacer. Él no me estaba golpeando últimamente, pero sí, era todo el tiempo insultarme, decirme de todo, que sos una puta, que andás con otro, que te vas a ver con otro, todo el tiempo. Me controlaba los mensajes, el Facebook, la llamada, los mensajes. Ayer me preguntaba a quién tenía, a quién no tenía, si me mandaban un mensaje, mis amigas poniéndote cómo estás, mi amor, ya pensaba que era otro hombre. Y todo el tiempo, a la noche era acostarme y qué hiciste todo el día, y seguro que te fuiste a encamar, estuviste con otro y así. En momentos así que se ponía loco al ver que yo no le contestaba y que le decía que me deje de joder, que me deje de molestar, que ya me tenía cansada, que quería que nos separemos, no entraba en razón. Me obligaba a que me saqué la ropa y me revisaba todo el cuerpo. Quédate tranquila, hija. Tranquila, tranquila. Bueno, esto pasó muchas veces. Vos te quisiste separar de él anteriores. ¿Habías hecho denuncias ya por violencia? Sí, hace muchos años. Yo había hecho dos denuncias y le hice una vuelta porque me rompió la boca. Y la última vez fue porque me había pegado una piña en la cabeza porque no le quise mostrar el celular. ¿Y qué pasaron con esas denuncias? No, quedó todo en la nada. Nunca lo citaron, nunca lo llamaron, nada. Tenía una restricción él, una perimetral, y no la cumplió. Las veces que yo llamaba a la policía, él se escondía en la casa de la familia. Después, bueno, dejé todo en la nada, no le hice nunca más denuncias, por miedo. Por miedo, porque él siempre me decía, yo te veo con otro, yo te mato. El día que te mate voy a poder vivir en paz. Todo el tiempo. Tu familia te cubre. Así, todo el día. Todo el tiempo. Y vos ibas a la policía, les contabas esto. ¿Y qué pasaba? Me decía, quedaba la denuncia y me llevaban a cuerpo médico cuando él me pegaba. Y como no encontraban pruebas, no encontraban marcas ni nada, quedaba todo en la nada. Después como dije, no, ya está, me cansé, no hago más nada. Y dejé, dejé todo. Y así pasaron 13 años. Una locura. Y el lunes, ¿qué pasó? ¿Qué hubo de instinto en vos para decir, bueno, basta, me voy? Y ya eran cosas que venía aguantando hace meses, meses. Ya no sabía qué hacer. Ya mi cabeza, mi cabeza estaba a mil. No dormía. Es lo único que se ve.